Para los alumnos de segundo de bachillerato, la sorpresa del día viene en forma de PDF. Es una sucesión de acontecimientos históricos por los que les van a preguntar en selectividad. Una lista larga, pero menos larga que hace 12 días. Poco es. La verdad que reducir un tercio nos parece insuficiente. Pero bueno, de alguna manera menos da una piedra que da cantazos. Este mapa que Castilla y León Televisión publicó hace 12 días ha cambiado esta tarde. Ya no entra el triple, sino el doble que en algunas comunidades. De 97 se ha pasado a 67 estándares prioritarios, después de las quejas de profesores y alumnos y de una reflexión de las autoridades educativas y de los responsables del examen de historia. Lo que hay hoy día, aun con la rebaja que nos han felizmente alumbrado, todavía sigue siendo mucho más difícil. Yo le calculo que el doble que en el año anterior, cuando la pago. El modelo de examen también es más complejo. Mientras otras comunidades mantienen una pregunta de desarrollo y varias cortas, aquí se insiste en un estricto reparto de temas y puntuación. Aun así, también se ha modificado hoy respecto al inicial. Han cambiado los modelos cero, los ejemplos de examen publicados.